Luego de mucho tiempo, volvemos a tocar la serie Cobra Kai, ya que superamos hace mucho el objetivo de likes que habíamos puesto en su momento y hoy se pagará la deuda. La serie ya fue estrenada y hemos esperado unos días para evitar darle spoilers a nuestro público. Por lo tanto, si aún no miraste la cuarta temporada, te recomendamos no mirar este video ya que podrías escuchar algún detalle sobre la trama. Si querés ver cuáles fueron los niveles que le dimos a los personajes de la serie en las temporadas anteriores, te dejamos en la descripción el link del video. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés colaborar, podés hacerlo dando clic al botón de unirse para los miembros del canal. Sin nada más que decir, comencemos con el niveles de poder de las temporadas 3 y 4 de Cobra Kai. Aclaración, aparecen muchos personajes de relleno o con poca participación que por obvios motivos no hemos incluido, y solamente analizaremos a los que han mostrado habilidades, es decir, los principales. Por lo tanto, si ves que alguno no apareció, no lo hemos olvidado, simplemente decidimos que no era conveniente incluirlo. Explicaremos a continuación el significado de los niveles, siendo estos nuestra percepción con la cual puedes o no coincidir. Gran maestro, se encuentra en la cima del conocimiento, tanto en la parte física como marcial, sabe cuándo atacar, cuándo defender, sus años de experiencia lo vuelven insuperable. Maestro, ha logrado un dominio total sobre el arte marcial gracias a su sabiduría obtenida en base a experiencias como practicante, solo otro maestro debería poder derrotarlo. Avanzado, si bien no domina la filosofía por inmadurez, se vuelve peligroso por sus aptitudes físicas y sus capacidades técnicas. Requerirá aprender a dominar el autocontrol, ya que significa un peligro para otros como para sí mismo. Intermedio, su destreza va en aumento, sus progresos se pueden ver con los entrenamientos, ha avanzado más allá de los cimientos del arte marcial y comienza a destacar del resto. Novato, comienza a dominar los principios básicos del karate, pero aún tiene mucho por recorrer. Principiante, está al mismo nivel que cualquier persona que nunca ha practicado, apenas ha tenido sus primeras clases. Comencemos con el dojo más nuevo, el de Eagle Fang, el cual está liderado por Johnny Lawrence. El primero será Mitch, personaje que de a poco va perdiendo relevancia en la historia y en las últimas dos temporadas su participación fue baja, por lo tanto lo analizamos tal como cualquier practicante que sigue en su camino de crecimiento, podemos entender que para la temporada 3 estaba en este nivel, un poco por encima de lo que tenía en la anterior y para la cuarta temporada, luego de varios años de entrenar, llega a este punto, ya que no ha brillado ni demostrado nada excepcional en el torneo de Old Valley. Seguimos y es el turno de Devon, nuevo personaje de la serie que resulta ser una alumna muy aplicada a todo ámbito en el cual participa. Es sumamente metódica y exigente en todo lo que realiza y toma como un desafío el hecho de unirse a Eagle Fang. Obviamente ha entrenado por poco tiempo, pero aún así, dicho por ella misma, logró demasiado en este lapso. La podemos colocar en este nivel, ya que logró sobrepasar con alta facilidad los niveles iniciales. Damos una explicación al respecto. Es entendible que un alumno con grandes cualidades pueda tener un ascenso rápido en lo básico que lleva mayoritariamente un entrenamiento físico. Lo realmente difícil y lento es el progreso en niveles superiores, ya que cualquier arte marcial implica la unión entre entrenamiento físico y mental. Siendo este último el más complejo, ya que requiere de madurez y eso solo se logra con el tiempo. Por eso podrán ver crecimientos muy grandes en poco tiempo en niveles bajos y crecimientos muy lentos en niveles altos. Es lógico que esto así suceda. Seguimos y es el turno de Berts, el más joven del dojo, que comenzó siendo uno de los más frágiles en temporadas anteriores. Actualmente, y luego de mucho entrenando, podemos ponerlo en este nivel. Después de todo, tuvo la valentía de enfrentar a alguien que lo superaba ampliamente en el aspecto físico, aunque fue derrotado. Para finalizar, tenemos a Miguel, que en la temporada anterior se dedicó exclusivamente a rehabilitar su espalda. Prácticamente debió volver a aprender a caminar. Podemos decir que dedica todo el año de la temporada 3 a volver a su estado previo a su caída. En la temporada 4 no hemos tenido grandes apariciones suyas, pero sí vemos que ha entrenado el método Miyagi-Do, por lo tanto es innegable que su nivel ha subido. Lamentablemente decidió abandonar su pelea contra Hawk, la cual venía muy pareja, pero no nos permitió saber cuál de los dos era mejor. Estimamos que su nivel queda tal como se ve en pantalla. Su sensei, Johnny Lawrence, será analizado al final del video. Pasemos ahora a Miyagi-Do, y damos inicio con Chris, quien no tuvo grandes apariciones que nos permitan determinar su nivel actual, por eso también especularemos su nivel en base al tiempo de entrenamiento que ha tenido. Podemos decir que en la temporada 3 estaba por acá, habiendo mejorado un poco, y para el torneo de All Valley en su pelea no tuvo oportunidad contra Kyler, por ese motivo lo colocaremos aquí. Nataniel, el más joven de Miyagi-Do, tampoco tiene muchas apariciones que nos permitan determinar su nivel, por lo tanto una vez más debemos especular en base a su tiempo entrenando el arte marcial. Podemos decir que para el torneo de All Valley se encuentra en este punto. Seguimos, y es el turno de analizar a Sam, la hija de Daniel, la cual durante la temporada 3 fue fuertemente acosada por Tori, a quien ella temía demasiado, a tal punto que si bien su nivel podía estar cercano al que vemos en pantalla, quedaba totalmente anulada ante su presencia, siendo tan inútil como alguien que no entrenó jamás. Al final de la temporada 3 logra superar su temor y enfrenta a su mayor miedo. Para el torneo de All Valley, gracias a haber entrenado los estilos de su padre y el de Johnny Lawrence, podemos decir que está algo por encima de avanzado, pero no le alcanza para superar a Tori en esta ocasión. Hawk, quien en la temporada anterior era parte de Cobra Kai, que tiene actitudes muy reprochables al atacar a quien fuera su mejor amigo, Dimitri, se encontraba en este nivel. Luego de recapacitar, se enfocan a aprender el estilo de pelea de Miyagi-Do, más defensivo, pero es atacado a traición y le cortan el pelo en forma de advertencia. A causa de esto, pierde su seguridad hasta el momento previo de pelear en el torneo, momento en que logra recuperarla. Estando al 100% al final de la temporada y habiendo logrado derrotar a Robby en la final, podemos decir que su nivel está por aquí. Finalmente, tenemos a Dimitri, que en la temporada 3 demuestra ser una piedra dura de Roer, que demostraba muy poca voluntad para entrenar. Pero de a poco va mejorando. Al final de la temporada 3 logra sorprender a Hawk en el enfrentamiento que tienen y podemos decir que logra derrotarlo gracias al factor sorpresa, ya que era inesperada su reacción en ese momento. En la temporada 4, durante su segundo año de entrenamiento, subió un poco más su nivel, ya logró perfeccionar sus movimientos, pero sigue estando muy por debajo del nivel de avanzado. El Sensei, Daniel LaRusso, también será analizado al final del video. Finalmente llegamos a Cobra Kai, comandado por Chris y Terry Silver. Iniciamos con su miembro más nuevo, Kenny, quien llega al dojo por ser víctima de bullying, principalmente por el hijo de Daniel LaRusso. Cansado de huir, decide aprender a defenderse y es aceptado por Cobra Kai. Motivado por el miedo y tal vez el deseo de vengarse, entrena muy duro para poder superar su temor a ser golpeado y rápidamente alcanza un nivel alto, sobre todo considerando que entrenó con compañeros de un nivel muy avanzado. Le costará seguir creciendo si sigue enfocado en el aspecto agresivo y físico y no aprende el autocontrol y la defensa. Seguimos avanzando y ahora analizaremos a Kyler, quien ha demostrado ser un brillante practicante, aunque algo violento, lo que lo ayuda a llegar más lejos en el dojo. Demuestra estar por encima de la media, por lo tanto es entendible que su nivel sea avanzado. Robby, luego de una triste experiencia en la cárcel, de tener que defenderse de los trucos más sucios y de volver a entrenar, está bajo las órdenes de Chris. Llega al torneo estando en este nivel. Ha logrado aprender los estilos de Cobra Kai y Miyagi-Do, por lo tanto puede combinar la defensa y ataque a la perfección. Tori ha pasado momentos muy duros y podemos decir que en la temporada 3, al momento de enfrentarse con Sam estaba en este nivel y es derrotada por la hija de Daniel. Para la temporada 4 ha aprendido a disminuir su nivel de agresividad, tal vez a la fuerza y de a poco también demuestra que logra entender que no todos buscan atacarla. Al final del torneo, en el cual derrota Sam, se encuentra en este nivel y le da la victoria a su dojo. Los sensei Chris y Terry Silver serán analizados con los demás maestros a continuación. Vamos a comenzar ahora con los maestros de cada uno de los dojo que hemos analizado y empezaremos con Eagle Fang, cuyo sensei es Johnny, que en la temporada 3 enfrenta a Chris, pero no llega a derrotarlo. Demostrando que al dejarse llevar por sus sentimientos, no se mantiene concentrado en la pelea, boicoteándose. En la temporada 4 se ha enfocado en mejorar su estilo propio, pero también se abrió a nuevos métodos al entrenar con Daniel y practicar el estilo Miyagi-Do. Sumado a eso, vio la técnica para anular los miembros del rival en funcionamiento cuando fue utilizada contra Chris. Por eso, al enfrentar a Laruso, actúa con rapidez y logra atacar antes de que sea tarde. Podemos decir que alcanza este nivel. En la temporada 3, Daniel se encuentra en este nivel ya que se ha tomado el tiempo de viajar a Japón y aprender el estilo Miyagi-Do desde sus bases. Sumado a eso, su encuentro con Chosen le permite aprender cosas que desconocía en su totalidad, ya que Miyagi jamás le había mencionado. Por ejemplo, aprende a golpear en puntos críticos para anular al rival que decide no ceder en su agresión, dejando sus miembros inmóviles. Funciona a la perfección contra Chris, a quien logra derrotar. Para la temporada 4, se ha perfeccionado en sus conocimientos, ha crecido un poco más y se ha abierto a aprender el estilo agresivo de Johnny. Tiene un enfrentamiento con el Sensei de Eagle Fang que termina en empate, por lo tanto su nivel será el mismo que el de su contrincante. Ambos Sensei al final de esta temporada aprenden a respetar las distintas filosofías e incluso aprenden de ellas. En este punto, podemos decir que han alcanzado el nivel de Chris, quien se encuentra limitado en su crecimiento por un motivo y que considera su método el mejor, por lo tanto no ve debilidades propias y no crece. Si bien físicamente no es superior, su experiencia sí lo ayuda a mantenerse por arriba en ciertos momentos. Por eso está en este nivel. Debemos reconocer que al final de esta temporada comienza a darse cuenta que puede estar equivocado y ve los errores de su pasado, por eso es muy posible que logre crecer para la próxima temporada. También tenemos la aparición de Terry Silver, antiguo Sensei de Cobra Kai, que hace su regreso para esta temporada. No podemos estar seguros de que siguió entrenando artes marciales, pero entendemos que mantuvo su estado físico a pesar del paso de tiempo, por eso no le costó demasiado volver a su máximo nivel. Él, a diferencia de Chris, conoce sus propias debilidades y busca enfrentarlas y no simplemente negarlas. Sumado a eso, su estado físico es un poco mejor que el de su compañero y resulta ser algo más astuto. Por ese motivo tiene este nivel, ya que como vimos en la serie, logra superar a Johnny en un combate 1 a 1, pero no por tanta diferencia. Finalmente tenemos la aparición de Chosen, quien en la temporada 3 es el encargado de enseñar los secretos del estilo Miyagi-Do a Daniel y le hace entender que no aprendió todo de su viejo Sensei. Por ejemplo, le enseña una técnica para golpear los puntos vitales del rival para anularlo, y así evitar que la pelea pase a mayores. Esto se debe utilizar cuando el agresor no se detiene con nada. Ya que él ha sido el único que no ha dejado de entrenar y que ha vivido en la fuente del arte marcial que practican, es decir Japón, la cuna del karate, entendemos que está en este nivel. Pero no podremos confirmarlo hasta la próxima temporada, en la cual tendrá una nueva aparición por lo visto en el último episodio. Así que darían todos los niveles de poder de los diferentes dojos de la serie Cobra Kai. ¿Coincidís con los puestos en este vídeo? Y en caso de no hacerlo, siempre con respeto, podés dejar tu opinión en los comentarios. Y eso es todo por el día de hoy, gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Si quieren que hagamos un análisis de la temporada 4 de Cobra Kai en un review, dejarlo en los comentarios y también un like. Si pasamos los 200 podremos hacerlo en un futuro vídeo. Próximamente tendremos un vídeo donde contaremos todos los proyectos que tenemos para este año 2022, no se lo pierdan. Por ahora yo me despido, hasta la próxima.